Siempre esa situación con muchos defensas, con muchos jugadores en la media cancha de equipos rivales. Lara es ese jugador pícaro que te mueve la pelota, que te hace un dribbling, que te deja tirado y entonces a muchos no les gusta. En este caso hay que decir la verdad, esa era una falta correcta, bien marcada. Seis hombres a la barrera para el tiro libre. Sí señor, a ver. ¿Lara o el flaco? Le va a pegar el flaco directo al marco. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de comunicaciones! El flaco Ortiz, convertido en un 10. ¡Qué golazo! El chico On Fire ya lo gana. Comunicaciones 1-0. Bueno, ¿y qué podemos decir después de la falta cometida, bien cobrada? No hay que remarcar nada. Y después de eso, Ortiz, que tenía todo el espacio, que la trayectoria la puso bien con el pie. ¡Qué manera de cobrar! Increíble. No había quien más le marcara. Todos estaban en la barrera directamente pensando en que la pelota no pasara. Pero se olvidaron que hay jugadores que le pegan correctamente a la pelota. Y cuando le digo correctamente es porque saben hacer eso. Vence al guardameta la colocación y baja bien la pelota después de pasar la barrera. Increíble. Venciendo al guardameta José Mejía. Que se lanza bien, adivina bien, pero también lleva los brazos abiertos, las manos abiertas. Y la pelota pasa por ahí, por ese sector. Ortiz, si habíamos hablado que estaba a un gol en la tabla de goleadores de la Liga Primera Edición. Ahora está en la pelea. Ya llega a 8. Y entonces el flaco termina siendo ese jugador que termina poniendo el punto sobre la I. Y haciendo la diferencia para el cuadro crema. No, qué golazo, ¿eh? Se mandó un gol también de fantasía con Pinulteca. Y ahora este es otro muy buen gol del flaco. Reacciones en el banquillo, Gio. Sí, muy buen gol, de verdad. Lo celebro con todo su peño. El futbolista nacido allá en Ayutlan. Buen momento, de verdad, para el flaco que le venía diciendo más movilidad a su peño. Mientras la reacción tendrá que ser variante. Y se vendrá el número 9, José Guerra, para el equipo de San Arate. Y el experimentado, Albert Barrientos. Son los cambios que se dan. Será entonces la salida del número 5, Murillo. Será uno de los que vaya a salir dentro del engramiado sintético. El caso de Aurelio Murillo para afuera. Y la entrada de José Guerra con el número 9. Ya veremos por quién va Albert, que platica ahí con el cuarto árbitro. Y ahorita se da de manera oficial la entrada del número 9. Por parte de San Arate, José Guerra. Y la salida de Aurelio Murillo con el número 5. El volante de contención. Un centro delantero a la par del desaparecido Marlon Negrete. Que no lo he escuchado mucho en el relato de Ángel Estuardo. Y lo de Albert Barrientos con el número 10. Albert Barrientos con el número 10.